A partir del primero de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo será la presidenta de México y yo solo un ciudadano más. Será ella quien mande en el país, afirmó el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador. Reiteró que al concluir su mandato se retirará a su rancho en Palenque, Chiapas y no tendrá nada que ver con la política en México, pues confía que Claudia Sheinbaum impulse con liderazgo, fuerza, corazón e inteligencia el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Se olvidan que la raya está pintada porque la constitución establece que el presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasada las doce de la noche del día último de septiembre de este año. Y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo. Y la ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso. Ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.